...está pegadito y le sacó 5 segundos de ventaja, es ahí cuando le dice Red Bull, los dejo correr. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven ustedes! Pero ¿sabes qué? Te lo juro que yo digo, qué buen corazón tiene el Checo, porque el Checo empieza a tratar de no adiercar en las últimas vueltas. Y el Stamper dice, espérate, yo estoy perdiendo potencia, pero no me importa, yo voy porque me voy a ganar el punto extra. ¿Ves dónde está el cuartito? Ya el Poding the Moon se acerca y le dice, oye, ¿y quién me dio la vuelta con una piedad? Es que yo, no, yo, es que es que no te dio una indicación como a mí. ¿Viste? ¿Viste? Es un buen corazón, el Checo está en el Checo, pero ahora dime de verdad, a ver, este tiene que estar en tu top 3, pero ¿cuál es tu momento favorito de toda la semana o del fin de semana? Vamos con Sonny Rewind, presentado por Exile. Hubo momentos en este partido que no me gustó, como la celebración de Henry Martin a loco autemo cuando ya está ganando por 4 goles, como que era innecesario, pero es un clásico y de eso vivimos, ¿no? De las emociones. Y la verdad es que las águilas contestaron donde tenían que hacerlo. Voy a Sonamora y te inspiró. Exactamente. Yo también ya estoy inspirada. Dedicado a nuestro papirri. Nos vamos a la pausa. Al regresar, vamos a repasar el partido completo de la victoria de Miguel Arcella. Y ese encuentro con el Arsenal. Ya me estás diciendo aguas con las aguas. O sea, no te me abro que el Arsenal ha decepcionado muchísimo por mucho tiempo, pero 8 puntos es bastante diferencia sobre el City. Me puedo emocionar un poquísimo. Ya el universo te dio mucho el día de hoy. Sí, pero me quitó con los pumas. Pero me dio con la de Rafa. Mira, todo está en balance. Lo que está también en balance es esta entrevista que hizo Copa Náveres. Nada menos que con el peleador ecuatoriano Chito Vera. Hay que recordar que él está en el número 3 del ranking de peso gallo de UFC y tiene una pelea el próximo sábado. Muy importante que lo pueda acercar al título. El segundo sábado 25 de marzo y nosotros le vamos a tener todo lo que ocurre aquí en zona mixta. Y con eso nos vamos a la pausa. Al regresar, quiero ver el grupo al saludo. Ok, antes de despedirnos, Luguela, tenemos una nueva sección y se llama ¿Para qué te traje? Es como un paquete para que te traje. ¿Qué fue? A ver, es un defensa central. ¿Sabes cuántas cabezas nos ha dado? ¿Tiene miedas? Hasta en Boca, hasta en América. Entonces bastante el paquete de traje. Para vos, para vos, para vos. Para vos. Para vos. Para vos. Para vos. Yo creo que es tanto cabezazo que ya le ha apretado. ¡Feliz semana a todos! ¡Nos vemos! Que les vaya bien. Para vos. Para vos. Para vos. Para vos.